Tu futuro va a ser activado entendiendo que te animas a cometer errores en tu vida y que tus errores no van a condenarte por el resto de tu vida Tus errores no determinan tu futuro, tu futuro está determinado en función a lo que vos le crees a Dios y lo que Dios dice de vos Un error puede ser un tropiezo en tu vida pero no te puedes caer, no te puedes quedar en ese pozo Aunque te hayas caído tienes que levantarte por eso los hijos de Dios no nos caemos para atrás Plot como condorito nos caemos para adelante para levantarnos rápido en el nombre de Jesús Amén, todos tenemos algunas fallas y lo que Dios quiere es que usted aprenda a mirar como Dios funciona Para que usted entienda como usted tiene que funcionar, ahora Dios siempre quiso que usted se proyecte de un proceso de gloria en gloria Por eso dice en 2 Corintios 3.18 que nosotros a cara descubierta como en un espejo vamos mirando dice la gloria de Dios Y nosotros somos transfigurados en lo que ponemos el ojo, Jesús mismo nació con un propósito En el libro de Mateo nos dice que Jesús nació para salvar dice, nació para algo, todos nacimos para algo Y ese algo está revelado en las escrituras para que cuando usted la active según los dones y talentos que usted tiene Le proyecte hacia su crecimiento y usted vaya yendo hacia su futuro Por eso yo tengo que entender que toda mi vida es una pista donde yo despego para irme a la eternidad Y romper los límites y pasar todo plan natural para entrar absolutamente en el plano espiritual Donde yo me puedo mover con Dios en otro nivel, esta es una pista de despegue no de aterrizaje Entonces lo que tenemos que entender que nosotros tenemos que aprender a ser imitadores de Dios La letra tiene vida cuando yo la practico, la palabra escrita es muerta hasta que no se convierte en un estilo de vida en mi vida Entonces tenemos que entender que todo se aprende y se practica y se perfecciona Digan conmigo todo se aprende, se practica y se perfecciona La palabra de Dios en tu boca es una spam, dicen en Hebreos 4.12 la palabra del Señor Miren lo que dice porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, la palabra en tu boca es eficaz, es viva Más cortante que toda espada de dos filos porque corta las cosas que no son de Dios en nuestra vida Penetra y parte el alma donde todo lo que la gente puso en tu corazón con heridas Las cosas que transpusieron a través de las palabras mal habladas Él empieza a romper y el espíritu, las coyunturas y los tuéteros y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Entonces cuando disierne se confronta la verdad contra la mentira Y la verdad tiene más poder que la mentira en el nombre de Jesús, aleluya Entonces cuando vos hablas la palabra, pero como voy a hablar la palabra si no sé Por eso tenés que ir a estudiar la palabra, estudiar en la escuela, inscribite Sea una persona de influencia, aprende, practica, perfecciona Porque si somos imitadores de Dios cuando yo decido decir y digo nada puedo hacer por mí mismo Y como dice Jesús en Juan 5, todo lo que Él ve al Padre hacer, Él hace igualmente Dice, miren lo que dice en el 19, porque dice todo hace igualmente Juan capítulo 5 versículo 19 Entonces cuando nosotros aprendemos a ver el mundo espiritual y observamos los ojos en el Padre Escuchamos la voz del Padre Cuando sus ojos sacan de Dios, empezamos a poner en el mundo natural Ellos nos definen a nosotros, pero cuando usted tiene los ojos en Jesús El autor consumador de la fe, usted empieza a ver lo que Dios hace Y usted empieza a hablar lo que Dios dice Y cuando usted habla las cosas empiezan a ocurrir ¿Por qué? Porque en ese momento como dice en Isaías capítulo 11 versículo 1 Dice la palabra, el Espíritu saldrá una vara del tronco de Isaí Y un vástago retoñarado de sus raíces, dice Es hablando de Jesús, pero usted también sale No de la vara de Isaí, sino usted sale de la vara de Dios Porque usted es nacido de Dios Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado Y dice, porque Dios le engendró y el maligno no le puede Dios le guarda y el maligno no le puede tocar Porque usted fue engendrado, ahora usted salió de Dios ahora Porque así dice en 1 Juan 5, 18 y 19 Dice, miren lo que dice 1 Juan 5 Dice la palabra, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios Yo he nacido de Dios, digan conmigo, nací de Dios Todos nacimos de Dios En el plano natural vinimos de Dios Pero nos volvemos a Dios cuando entendemos que por la palabra Nos convertimos y somos regenerados Y no practicamos el error, ¿por qué? Porque el error ya no tiene lugar en mi vida Porque yo ahora conozco la verdad Y ya no practico la mentira La mentira es lo que el diablo hizo activar Desde el primer día que Adán y Eva pecaron Y se introdujo la mentira Ahí nació la enfermedad Ahí nació toda la corrupción La maldad, la miseria, la pobreza Pero nosotros cortamos eso Cuando venimos a Cristo Porque nacimos de Dios Y no practicamos ya el error Porque aquel que fue engendrado por Dios Dios le guarda Y él Y él No le toca Porque no tiene derecho legal Todos sabemos que la oración Es lo que empieza a cargar la batería ¿A ver? La oración carga la batería Esta es nafta pura Nafta pura Porque es Dice la palabra que es leche Y es comida También para el que lee y medita Es comida Y esa comida que es como el nutriente Que usted comió un buen bife Aleluya Gloria a Dios Un buen asado Ese asado se convierte en potencia En usted ¿A ver? Si usted come carbohidratos Lógico Va a generar inmediatamente recursos Para que usted tenga fuerte energía Entonces lo mismo En el área espiritual El hombre espiritual Necesita de eso Para que el espíritu Que está aquí Descripto Empiece a activar en usted Jesús terminara de ministrar Y ya se iba al monte A orar Para cargarse de nuevo Y cuando se bajaba La gente ya veía La gloria de Dios Aleluya ¿Cuántos tienen su monte? Monte de oración Monte de oración Todos los días La iglesia está llamada A orar A guerrar A ponerse en la brecha Porque nosotros nos juzgamos Según la vista Nuestros ojos No van a estar enfocados En lo que dicen La gente Usted ve los medios Y es puro robo Asalto Hurto Motochorro Ay señor Que ningún motochorro No me toque Entonces Hoy tenés poco Ahora Era poco Hace Treinta Veinticinco años Atrás Era poco Ahora Donde está ella Y su marido Es poco otra vez ¿Para qué? Para alcanzar más Y Dios Y Dios Constantemente Hace que nos hallamos De gloria En gloria En gloria No piense Que llegaste Porque todavía No llegaste Dios tiene cosas Mejores para tu vida Digan conmigo Todavía no llegué Todavía no llegué Dios tiene Dios tiene Cosas mejores Más Para mi vida En el nombre de Jesús Amén Y amén Aleluya